La situación en el municipio de Tehuacán se encuentra cada vez más tensa entre los regidores, los pobladores y el presidente municipal Felipe Pajane. Luego de que el pasado 4 de noviembre los regidores de este cabildo aprobaran una solicitud de revocación de mandato en contra de la edil de Morena, el presidente del Congreso de Puebla, Gabriel Biestro, reconoció que el Poder Legislativo analizaría esta posibilidad a partir de la próxima semana. El diputado morenista criticó a Felipe Pajane por no tener voluntad política para acercarse y resolver los problemas de los ciudadanos, tales como la inseguridad y el ambulantaje, además de tener varios escándalos por el uso irregular de recursos públicos. Además, en próximos días la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso Local citará a los regidores de Tehuacán para mediar la situación entre los regidores y el presidente municipal y evitar que esto tenga que llegar a una destitución del mandatario. Se han hecho todos los intentos para distender el asunto, pero parece ser que el presidente municipal no ayuda mucho. Es una situación complicada y tendremos que sacar la mejor solución. Yo espero que no sea la de separar a alguien de su cargo. Cabe recordar que el IGABIM, un instituto que vigila la gestión municipal, metió al Congreso del Estado una solicitud de revocación de mandato en contra de Felipe Pajane por 46 observaciones de irregularidades durante su primer año de gestión al frente del municipio de Tehuacán.